Estoy esperando al tram para no tirar la toalla Pero yo que se, solo que la rima no falla Yo remo muy bien, mientras las heridas sanan Lo pienso muy bien y no voy a esperar a nada Cookies and Cream, no quiero entender nada Cookies and Cream, solamente ama Cookies and Cream, el aire te sana Estoy mintiendo para que encuentres tu verdad Cookies and Cream, no quiero entender nada Cookies and Cream, solamente ama Cookies and Cream, el aire te sana Estoy mintiendo para que encuentres tu verdad Me escrito para que te acerques un poquito Yo sé de pop-ups, raps y perreíto Por supuesto no me quito porque voy a ser muy rico Yo vivo en el presente y no recuerdo lo que digo Y yo, no sé que está mal Sigo mi corazón y me pongo a remar Rimo sin razón, prefiero tranquilidad Yo hago lo que amo y el público pagará La, 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 la Nada importa, nada importa La, 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 la Todo importa, todo importa Cookies and Cream, no quiero entender nada Cookies and Cream, solamente ama Cookies and Cream, el aire te sana Estoy mintiendo para que encuentres tu verdad Cookies and Cream, no quiero entender nada Cookies and Cream, solamente ama Cookies and Cream, el aire te sana Estoy mintiendo para que encuentres tu verdad Soy adicto a todo para ser adicto a nada Bebo agua agradecida y con eso lleno el alma Y con eso lleno el alma No tengo conclusiones, ni opciones, ni final Ni un poquito de sentido y no puedo adivinar Puedes hacer lo que quieras, solo el lenguaje va a juzgar Solo el lenguaje va a juzgar En tu ADN está todo lo que necesitas A veces hay llanto A veces hay llanto Y también hay llanto Para que ll boil Que llanto